Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Saliendo Urbano Prime Sam Drink Cow M My amiga playoffs 20 Fe Ho 25 y Gracias por ver el video. 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 I'm 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 I I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Metro Live presenta... This is Resident... Hernán Catanio... Sábados a la medianoche... Hernán Catanio... In the mix... Worldwide... Every week... Cada semana... Nueva música de todo el mundo... New music from around the world... Resident... Hernán Catanio... Solo por Metro 95 1... Sonido Urbano... 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 Gracias.